Han llegado los juveniles y... Básicamente... No hay ninguno bueno. Son todos griegos, el único al parecer es... El amigo Kokolis, que tiene 3 estrellas de potencial. Eventualmente creo que podría ser un centrocampista en defensa. Vamos a intentarlo. Pero... No mucho, la verdad. No mucho, la verdad. Jugamos con Olympiacos, pero no todavía el Olympiacos que queremos ver. Si llegamos a Pauk, que al parecer empezó a hacer goles de penal, aunque sea. Y si vino Vinovic, 2 a 0. Así que, por ahora está así. Voy a jugar el resto. Off y empató, por lo que quedamos dos puntos arriba. Voy a seguir jugando los partidos y nos vemos para el capítulo. A todos, bienvenidos partido de vuelta del Equipe de Oleados. El A2 no se como se pronuncia, eso no es lo importante. Y lo importante es que hoy jugamos en Trípoli. Contra las teras Trípoli. Camiseta bastante parecida a la de Boca ¿Por qué no volvimos para Olympiacos? Porque, bueno, pasaron cosas Las cosas que pasaron son varias Una que después de la derrota contra Lofi Le ganamos en casa al Pauk, 2 a 0 Estropa, de Penaliz y Vinovic, eso Lo habíamos visto Luego fuera de casa empatamos con Olympiacos Giliot con el empate Luego metimos dos amistosos Que hubo fecha FIFA, Leche Y Tricala, no muy importante Luego contra el Paratinaikos En casa perdimos gol De Otamendi, 1 a 0 Perdimos bien la verdad, estadio lleno Como verán, esto todas las veces Todas las veces se sale Luego contra Lofi En casa, partido importantísimo Ganamos 1 a 0 gol de Novik Teníamos 10 días Así que decidí darle minutos a los suplentes Ganamos 3 a 0 Chacalat se hizo un par de goles, jugó Bizani Jugó Logran, jugaron todos los suplentes Y después los últimos dos partidos no estuvieron Tan tan bien, perdimos fuera de casa Contra el Pau 2 a 1 Merecida derrota Lázarov con el gol Lázarov el Búlgaro Que ha estado mejorando Han mechado buenas y malas La verdad 6 a 83 No está mal de todas maneras Tiene futuro Y está mejorando Así que contento Contento por eso Y luego en casa Contra el Olympiacos Empatamos 1 a 1 Los dos goles sobre el final Pensé que lo perdíamos Finalmente logramos un resultado Y la tabla está así El ADK ya salió campeón Perdió solo 3 partidos El Olympiacos Que perdió 5 Tiene 67 O sea Eso ya está definido Básicamente está Entre Kirchira Panathinaikos Y Ophi Quién va a terminar Tercero Quién cuarto Quién quinto Si no me equivoco Los 5 Clasifican A Europa Así que eso Está bastante definido Salvo que el Pau Sobre el final Pero sería bastante Bastante raro Tendría que Ganar los últimos dos Y el Ophi Perder los dos Bueno Que puede pasar Nosotros debemos Un partido contra el ADK Y hoy vamos a tener Partido contra las Teras Y después Los voy a ir mostrando Cómo salen estos partidos Contra el ADK Vamos a probarles Que perdamos ambos Sinceramente Y les voy a mostrar El último contra el Panathinaikos Como para cerrar Que probablemente Es el equipo Contra el que estemos Definiendo Los puestos de arriba Que juega contra el Olympiacos Pero bueno Hoy tenemos partido Contra las Teras Que fue 2 a 0 En la ida Para meter Otra final de copa La verdad que sería Bastante interesante Probablemente Estemos jugando Contra el Olympiacos Como ven Venimos llenando Bastante el estadio Pero bueno Ya se viene el estadio nuevo Por suerte Y el equipo Para hacer exactamente esto Va a ser Noel Yakic Rostami Timianis Len Novich Sivinovic Topi Liadzos Tropa Y Giliot Vamos a poner ATT Acá en el banco James No sé si llevar a James Bueno Vizani No está jugando No Ya se va Vamos a poner a James En el banco Para tratar de De ganar Estuvimos jugando El arquerito Alemán Un par de partidos Como para que sumen minutos Y no se me enojen Los que lo cedieron Y bueno La verdad que Este final de copa Como les digo Sería espectacular 3 con Anzulaz De medio centro Cosa que no comparto Y No Un equipo bastante joven Al parecer Bueno Más o menos Como nosotros Excepto por Liadzos Son todos Regents Bueno Y Timianis También es verdad Vamos a Asertivamente Tomárselo Como si Como si no hubiese Partido de ida Como si este fuera Partido de ida Como si hubiésemos Perdido el partido de ida Hay que salir A matar O morir 2 a 0 el partido de ida De todas maneras Creo que si hacemos Un gol Esto está bastante Bastante liquidado Pero bueno No sé si el otro partido Se juega a la misma hora De hecho no Así que vamos a poner Las zonas de ataque 4 minutos Y bueno Y es tropa Que va de titular Ahí medio que se trabó Acá el asunto Esto está Esto está En modo rápido Así que vamos a Bajárselo Porque Bueno Los partidos Entre 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 videos Los juega una velocidad Más rápida Evidentemente Para grabar Si va muy rápido Se vuelve imposible Seguirlo el partido Así que Así que bueno En la liga Estamos ahí De todas maneras Bueno Todavía no está ganada La copa Ni mucho menos Ni siquiera llegamos a la final Porque Jackich acaba de hacer un penal En la liga Estamos ahí Ahora tenemos dos partidos Con el ADK Que ya está campeón Así que quizás Se relaje un poco Pero acá en la copa Rodrigo Cayo Descuenta Y el Asterra se pone 1 a 0 en 9 minutos No es el mejor comienzo La verdad Buena definición De Cayo La verdad Buena definición De Cayo Topi con el centro El cabezazo de Novi Que se va por arriba El capitán Morgan Que tapa me parece Estamos teniendo la pelota Pero Estamos perdiendo Topi con otro centro El centro Timénez que venía No podía Estropa Topi Topi que la tiene Toca atrás para Len Y todo Queda en la nada Vamos a pedir Creatividad 15 minutos de partido Nada Pasa el centro Que se viene otra vez Estropa Que cabecea Ay, 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 ay Sivinovic Que no puede Sivinovic Que no puede Definir Ni el partido Que sigue 1 a 0 En el Asterra Stadium En Tripoli Vuelta De la semifinal Y la verdad Todavía no está asegurado Ni mucho menos Jakic Jakic Que toca para Rostami Rostami Queda para Novi Novi Que se mete para adentro Novi Que va Para Sivinovic Sivinovic Que toca para Jakic Que toca otra vez Para Sivinovic Lindo cambio De frente Para Lierzos Que se mete al área Define Que soy El capitán Morgan Otra vez Pero este señor Estadounidense Nos quiere cargar La existencia Marca en zona De las telas El centro Que se viene Sivinovic Que quería Dieta Que revienta Len Que la bajaba Todo queda en nada Morgan Que ya es la figura Del partido Esto no pinta bien Chicos No pinta bien Y de hecho El gol de las telas El iraní En contra Ali Rostami Creo que Vino al centro La pelota Le rebotó En el pecho Palo Y adentro Sabes Cómo se va a poner La cosa En el vestuario Ahora en el entretiempo Jaxos Que cambia Para Novik Novik Que gana muy bien Novik Que se escapa De la marca Se mete Define Define despacito Señor Péguele fuerte Péguele fuerte Y aquí Que está jugando mal En realidad Todo el equipo Está jugando mal Vamos a lecharla De equipo Asertivo Agresivo No estoy contento No estoy contento Agresivamente Salgamos a matar a alguien Pedir creatividad Dos a dos En el global Nada bien Nada bien La verdad Vamos a meter Doble cambio Va a salir Giliot Va a entrar Batisti Vamos a poner Estropa Como Falso nueve Y va a salir Liatzos Que no está jugando bien Va a entrar Gili Christos Yusis Doble cambio Y No Todavía no puedo gritar No puedo gritar El partido está relativamente parejo Pero bueno Un gol de pena Y un gol en contra Y la cosa se pone complicada Es así Pasa el corto Y dale Nada pasa No teníamos jugadas claras Solo la de Novi Recién Frozos Que se vi en el centro El arquero que sale bien Y va a sacar la contra Saque la contra No a él Vamos Acá Por los costados Bien Yakich Y aquí Que toca para Rostami Rostami Que tira el pelotazo Marca muy mal Estropa Que se escapa Estropa Que se escapa Morgan Que tapa Luna Que la revienta Ay 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 Capitán Morgan Sigue rompiéndola Por favor Alguien que le haga un gol Si bien hicimos dos En el de ida 7.6 Para el arquero Y sabemos que Es difícil que los arqueros Tengan Tan buen puntaje En esta versión En realidad En la anterior también Pero 7.6 Para él Ánsulas Luna Luna que se viene Ánsulas Luna Luna que toca otra vez La pelota Que la tiene en la mitad De la cancha Ánsulas que La va a perder Consigue Novi Que va a sacar la contra Es 3 contra 2 Cámbiala ya Cámbiala para Novi Novi que se mete al área Va a definir cruzado No tira el centro Detrás Batiste Alguien que le pega Al arco Yusis Pega en el palo Otra vez Yusis Que no puede Estaba en offside Estaba en offside Me parece Ay 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 Era clarísima Era clarísima No la pudimos aprovechar La habían perdido En el medio Ánsulas Aubrey Rodríguez Que tira para Tauzanis Tauzanis que tira el centro Nlen que saca Corto Frozos Que define Y así como está la cosa Nos estamos quedando afuera Un papelón Un papelón Un papelón Pero mal Eh La verdad Esto es tremendo Vamos a sacar al perro Yusis acá Acá A la izquierda Vamos a meter a James Pero James Lo vamos a La verdad Un desastre Un desastre Lo que estamos haciendo Ahí Nos estamos jugando mal Pero nos estamos comiendo Tres Y nos vamos a quedar Afuera de la final Contra un equipo Que ni siquiera está En el grupo campeonato Vamos a pedir más Lo último Que nos queda Para hacer es Tirar las líneas Arriba Y tirarla arriba Básicamente No lo puedo creer Que pecho frío Dios Bueno El año pasado Pasamos Sin merecerlo La verdad Pero Perder una Una llave Que estábamos Dos a cero arriba Perder tres a cero En el partido de vuelta Es demasiado Papelón Consumado Y no podemos decir Que no estábamos Con todos los titulares 230.000 euros No son suficientes No son suficientes Para compensar Si bien No vienen mal Pero la realidad Es que Bueno Voy a hacer Voy a hacer Estos últimos partidos Y nos vamos a ver Para el último partido Con Panathinaikos Y vamos a ver Si dejamos de pecharla Horriblemente mal Horriblemente mal Está bien Bueno Empatar Con el Aeka Y después perder Son resultados Que te pueden pasar El Aeka salió campeón Solo perdió tres partidos Pero llegamos al último día Del campeonato Enfrentando Panathinaikos De visitante Y teniendo que ganar Para terminar terceros Para meternos al playoff Así que Así que Nada Vamos a ver Hay que estimar muy mal El equipo Todavía estoy Quiero matar a alguien Básicamente Bueno Adentro James Adentro James Enviar equipo Ay por el amor de Dios Bueno No Listo Página nueva Necesitamos vencer El Panathinaikos De visitante Sin embargo Para terminar terceros Si terminamos cuarto Vamos a la Conference League Si terminamos terceros Vamos a la Europa League Así que Vamos ahí En el Spiros Lewis En Atenas El Panathinaikos Que Entró por la ventana El grupo campeonato No es que Ninguna presión ¿Qué le pasa Señor ayudante? Como ninguna presión Venganza Sí Pero la venganza Siempre es buena Al menos En Fútbol Manager Entró por la ventana Y finalmente Se acomodó Bastante Bastante bien Sobre el final Empezó a ganar El Olympiakos Empezó a perder Aunque Va a terminar segundo Sobre el final Se cayó El Olympiakos Y El Panathinaikos Empezó a levantar Y el Lofi Medio que Bueno El Lofi Más o menos Hizo una Esto está bien Es una Segunda parte Parecida a la nuestra De hecho Le llevamos Creo que Dos o tres puntos Cuando Batisti Se mete al área Va a definir A las manos Del arquero Gutmundzón Que tapa Ofensiva Vamos a pedir Creatividad El centro Que se va a venir De Sivinovich El rechazo Que viene Y Pabkov Pabkov Va a sacar la contra Está muy solo Y en Lend Que corta bien En Lend Que la tiene Tirarla larga Por la banda O no O tocas atrás Para Timianis También es buena Va para Noel Estamos dominando A ver si Si podemos Por lo menos Meter una épica Para compensar Lo que hicimos En la semi La pelota larga Para Guilliot Que se mete al área Va a definir Se traba justo Se traba justo Pero no importa Gol de Jean-Luc Guilliot 1 a 0 El partido 1 a 0 El partido Si señor Hay que limpiar La imagen Hay que limpiar La imagen Pero bueno Como estamos Con las repeticiones Se traba todo Pero ahí está Guilliot Que se mete al área Cuando le sale El arquero Lo define Cruzado Al parecer Es el único Que sabe Definirlos Mano a mano Y esto Nos deja terceros Otra vez Al igual que el año pasado Pero bueno Sabemos que el ADK Invirtió un montón De guita El Olympiacos Se quedó un poco Pero bueno Nosotros Ya nos estamos Metiendo ahí Como en tercer equipo Por ahora Esto va a 1 a 0 Nada más Y para Tineikos En algún momento Se va a venir Iakic Iakic Va para Novich Novich Que la tiene por derecha Y la toca muy bien Para Iakic Que se saca 2 de encima Tira al centro Para el Iakic Que define Si señor 2 a 0 El partido Esto es otra cosa Como Bueno Esto fue un tópico Digamos Durante toda la temporada Tenemos un partido Muy muy bueno Como este Bueno Van 36 recién Y después De repente Vamos y perdemos 3 a 0 Con el Atrómitos Perdón Con las teras Que va a tercero En la fase de descenso Hablando de eso El Bolo es el Levadiacos Bueno Queda un partido Ahí para el Bolo Que está perdiendo 4 a 1 Así que Me parece que El Bolo se va a ir A la segunda división Junto con el Levadiacos Pero perdimos Con el Atrómitos 3 a 0 Y después Vamos y ganamos El Panathinaikos De visitante Y dominando partida Además No es que No es que Es de casualidad Vamos a Meter a Estropa Vamos a meter A Christos También Vamos a cambiar Yadzos de lado Christos Que va mejor Por la izquierda Vamos a Echarles más ganas Buen partido El que se volvió A lesionar Fue Martínez El partido pasado La verdad Ya Evidentemente Vamos a Vamos a ver Si nos quedamos Con Jovanovic El chico que está cedido O si traemos Un lateral izquierdo Si conseguimos Un buen lateral izquierdo Lo vamos a traer Y Después Veremos Veremos Necesitamos gol Necesitamos gol Tenemos un jugador Seguido Que de hecho Puede ser que yo Eso lo esté afectando Al Panathinaikos Vamos a Meter a James Que sume minutos Puede ser que eso Los esté complicando Al Panathinaikos Que tiene cedido A nuestro delantero Que ahora se me fue El nombre Ya me va a salir Y Que ha marcado Varios goles Sobre el final Y bueno Eso puede ser que Lo esté jugando Un poco en contra 2 a 0 Quedan 5 minutos Es momento de Perder el tiempo Y Una de cal Y una de arena Hoy La verdad que Hubiese estado bueno La final era Contra la Olympiacos Que sobre el final Se cayó un poco Bueno La verdad Podría haber sido De otra manera Pero bueno Si Así está la cosa Así está la cosa Tenemos al ayudante Terminamos Terceros Finalmente Otra vez Terceros Pero bueno La verdad Con altas Y bajas Cambio de formación En el medio La cambio de formación En general Fue positivo Le marcamos Más goles Pero tenemos Esas mini Rachas Donde No jugamos bien Pero bueno Terminamos terceros Finalmente Vamos a hacer El resumen De la temporada Ahora En este mismo capítulo No va a haber Especial de fichajes Esta vez Simplemente Simplemente Porque no No creo Que pueda Hacer Todo La verdad Que estoy complicado Para hacerlo Todo en vivo Lo iré haciendo De apartes Por mi cuenta Y nos veremos Después ya Para la otra temporada Repito Ahora tenemos El resumen De la temporada Después de esto Fue dos a cero Sobre el final Como ven Tuvimos una Barrachita ahí Medio complicada Ese cero tres La verdad Increíble Ah El pago Que se metió En el final O sea Que no vamos A entrar A la Europa League Mirá Cómo vamos A perder Con el asteras Me quiero morir Vamos a tener Conference Entonces El año que viene Vamos a tener Conference League Finalmente Bueno La victoria Nos va a poner Por arriba Del Panathinaikos Pero Tercera ronda De clasificación De la Conference League Bueno Es un pequeño Paso atrás ¿Verdad? Aunque Bueno Sobre el final Si llegan Equipos importantes Ay Dios El Slavia Praga Salió campeón Acá Que nos ganó A nosotros Bueno Este año Hubo un poco De todo acá En fin Nada chicos Al final El Pauk Le ganó Al Al Olimpiakos 3 a 0 El partido Veta También O sea que hubo Doble remontada Ahí Doble remontada Del Pauk Y de las Teras Que van a Definir Una final Inaudita La verdad Efectivamente 3 a 0 La ida había sido 3 a 1 Por Olimpiakos Así que bueno El año Que viene Vamos a estar Teniendo El Pauk Y las Teras Bueno El Pauk La ganó En 2019 2020 Pero las Teras Creo que En principio Nunca Que yo sepa Tampoco es que sea Un conocedor En fin Vamos a hacer El resumen Y nos vamos a ver Para la próxima Temporada Donde Tenemos que apuntar A A la Conference League Creo yo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos depana El periodo de fichajes Y bueno Nada Nos vemos ahora Para los premios Estamos para el resumen De la temporada Grabando esto Unos Cuantos días después No estaba muy contento Como para hacerlo En el momento La verdad es que Ahora mirándolo Para atrás Digamos Acá está el resumen De la temporada Básicamente O sea De las tres competiciones En las que participamos En la Copa Perdimos en semifinales Resultado bastante Decepcionante En la Europa League En realidad No creo que haya sido Tan grave Digamos Perder con el Bayer Leverkusen Es algo que puede pasar Pasamos la fase de grupos Ya está Eso no es preocupante Y en la Liga Terminamos terceros Lamentablemente Como el Pau Ganó la Copa Nos quedamos Fuera de los puestos De Europa League Y de eso Un poquito Quería hablar Estamos en Una situación Digamos En el club O sea En un estadio Donde Grecia Mete dos equipos En Champions Y el tercero Va a la Europa League Y los otros dos Van a la Conference League Entonces Básicamente Hay dos equipos Que están muy fuertes Como son el AEK Y el Olympiacos Igual el Olympiacos Sobre el final Se cayó un poco Sobre todo En esta segunda parte Donde Enfrentas A los mejores equipos Pero de todas maneras Creo que Creo que son Bastante más fuertes Que nosotros De hecho Pienso que perdimos La misma cantidad De partidos Pero ellos ganaron Cuatro más que nosotros Entonces Ahí tenemos un tema ¿Por qué? Porque Para entrar en En Champions Y hacer la diferencia ¿Por qué? ¿Qué hizo el AEK? En la Conference League Que si bien No es una copa Tan importante Como la Champions Metió hasta semifinales Hizo dinero Ganó reputación Sobre todo Y pudo armar Un equipo bastante Bastante fuerte El cual le permitió Salir campeón Con 13 puntos De ventaja Que es un montón De hecho El AEK todavía De un partido Así que Con el pago Así que de hecho Pueden ser Más puntos todavía Entonces Estamos en una situación Donde o vamos En la liga Con todo A ver si podemos Terminar entre los primeros dos Meternos en Champions Después Tenemos Conference League Lo cual también Sería bueno Llegar lejos Principalmente Porque Bueno Para hacer lo que hizo El AEK básicamente Pero bueno Después te toca Al Bayern Leverkusen Son rivales Muy complicados Y después Y después en la Copa Creo que siempre Todos los años A partir de ahora Vamos a tener Una cierta chance De ganarla Eventualmente La vamos a volver A ganar Creo yo No creo que El partido Que se dio Contra las Teras Se nos pueda dar Muchas veces Son partidos Que pasan Pero bueno Nada Principalmente Principalmente Eso Y bueno Y ver A ver Como vamos El año que viene A apuntar A apuntar Los cañones Porque empezamos En segunda Creo que es en segunda O en tercera ronda En tercera creo La Conference Así que bueno Eso va a ser muy importante Otra cosa que Que me parece importante Es esto Dos goles Guiliot es el goleador del equipo Dos goles Cinco goles Y seis goles Nuestro goleador En la liga Tiene seis goles Lo cual es Es preocupante Porque No por Guiliot Sino por el equipo Todos los delanteros En realidad Necesitamos El año que viene Poder Generar Un cambio En eso Porque si no Bueno Vamos a estar Bastante Bastante Complicados Pero bueno Eso era Digamos Un resumen Ya más en frío Así que Bueno Mejor once Incluidos En el mejor once global El Krim Kulegianen Están Nah Volvamos a ver Cómo le está yendo Y se hace en el próximo capítulo Porque yo Ya me di cuenta Que ya estuve hablando Tres minutos y medio De este resumen Y todavía no empecé El resumen Novik Ha entrado en el mejor once Y Dupin Es el otro que ha entrado El once es Noel Yaxxys, Michelidis, Timianes y Martínez Azul, Sivinoid, Yusis Yaxxos, Solakidis Y Conan Solakidis Que todavía sigue ahí Interesante Bueno Igual Nada Nada que sorprenda Tampoco tanto Excepto Solakidis quizás En el banco Que le ofocas Ganchas Bulecatos Novik Dupin Gerasimos Y Ngan Así que bueno Ahí tenemos El mejor once Los premios El mejor jugador Fue Sivinoid Creo que Merecida Creo que Sivinoid Es el mejor jugador Del plantel Del club El mejor fichaje Fue Jäkic Creo que Traer libre Un jugador Del nivel de él Es Muy muy bueno Y bueno Acá le tiene Sivinoid Que es una bestia La verdad Cuatro estrellas 23 años para él 16 control Pases Técnica La verdad que es un Pigoto organizador 14 visión 15 de sacrificio 17 de equilibrio La verdad Es que para la posición Donde nosotros lo jugamos Es Un juego muy Muy interesante Y ha tenido Un muy buen año Mejor que el año pasado Dos asistencias más Aunque fue perdiendo gol Bueno Fue ganando En No En asistencia Lo que pasa es que el primer año Fue Excelso Mejoró respecto al año pasado Eso sí Así que bueno El premio es para él Segundo Timianis Tercero Batisti Borjo en Sivinovic Con 23 años El máximo goleador Fue Giliot Esto ya lo hablamos 13 goles 6 en Liga 5 en la Europa League 2 en Copa El jugador El jugador Francés Del Grenoble Foot No ha estado mal Pero necesitamos Más goles De él De todos En realidad Más alta Sivinovic Más asistencia Sivinovic Mejor en pases Complectados Dorian Topi El albanés De 21 años Que tiene bastante potencial Todavía Y ha estado Jugando Bastante Bastante bien No tan bien Como el año pasado Pero sí mejor Que el primero La verdad Que por 180.000 euros Creo que hemos conseguido Un buen jugador ahí Sivinovic Más premios Mejor jugador partido Más tarjetas amarillas Para Nlen Y una tarjeta roja Para Zabagowa El resumen De la temporada Bueno Esto Esto ya lo Ya lo vimos Semifinales Copa Tercero En el grupo campeonato Y primera ronda Fuera Con el Leverkusen Bueno Esto Reunión de equipo Sobre la división Del club Para el año que viene Ritmo impresionante Balón parado Contratar Juegos para vender Por beneficio Lo vemos todos haciendo Y construir Nuevo estadio Cosa que también Ya estamos haciendo Final de próxima temporada Zona alta O sea Básicamente Entrar a la fase De campeones O sea Grupo de campeones Grupo campeonato Algo así Conferency Llegar a la fase De grupos Creo que eso Lo podemos hacer Y Terminar de mejorar Las instalaciones Juveniles Y Si día El siguiente año Se reconocían Como los mejores Desde el resto Básicamente Creo que sería Como el tercer equipo Porque está Aika Olimpiakos Y el resto Esa es una realidad No mucho más por acá Vamos a saltar adelante Para seguir con los premios Y en otras noticias Algo que habíamos visto En la visión La directiva ha anunciado Y esto fue Sin que yo le pidiera La directiva ha anunciado Que comenzó Creo que No se lo pedí Y si se lo pedí Estuve muy bien Han comenzado las obras Para mejorar las instalaciones Del club Bueno Costará 375 mil euros Lo cual Para nuestras finanzas No es tantísimo Y se espera Que esté completada En seis meses Lo cual Es muy Muy bueno Seguir avanzando Desde construir El club No solo En cuanto a competiciones Que era lo que Estábamos hablando antes En otras noticias Noel Ha ganado el premio Al portero del año 23 partidos 10 goles En contra nada más 15 veces partido Uff Porterín batía 15 23 6 85 para él Así que Muy muy contento Por el francés Que Desde que ha llegado Bueno Es cierto que se fue Dos años Cedido al Tours FC Donde Cosechó Un poco de experiencia Y desde que ha vuelto Ha tenido años Bastante Bastante Regulares Este fue su año Con más porterías Inbatidas Así que Bien por él Los ganadores De los premios De la Superliga Jugador extranjero Sivinovich Ha terminado Tercero Matías Rambur Jugador De la ECA Ok Argentino Tenía medio Argentino Unos físicos Muy muy buenos 21 años Para él Adrián Viasoli Ha terminado Segundo Otro argentino 22 años Este caso Medio campista De la ECA También Jugador del Año De la división Nacional A Podense Okinomou Terminado Tercero Perdón Segundo 22 años Para él Medio centro Vamos a ojearlo Cedido por el Milan Ya me ubique Cuál es Lo habíamos Creo que lo había En algún momento Mirado Y los premios De la Superliga 2 Tenemos a Agiemian Que ha ganado El jugador Del año Tercero Y de los extranjeros Ha sido El mejor Y una cosa Que me sorprende Un poco Ahí La verdad Es que Creo que Es su nivel De Agiemian Es la segunda Y Yapobal El Ucraniano Que ha tenido Un gran año Yo no le tenía Sinceramente Tanta fe Pero ha tenido Un buen año En el Plataña Veremos si sigue Mejorando Y el tercero Acero Fation Kazasi Contratado Por el Arisa Vamos a suger Al Albanese Al arquero No parece Tan tan bueno Pero bueno Uno nunca sabe En otras Pequeñas noticias Subimos 53 puestos Estamos en la Posición 93 De la nueva Clasificación Europea El OFI Ha mejorado Bastante Así que Bastante Bastante Bien En ese sentido Estamos en posición Entre los 100 mejores Equipos De Europa Bueno La directiva Nos ha aumentado El presupuesto Disponible Para el director Deportivo Ok Vamos a arrancar La superliga Contra el Atrómitos Luego Pauk Aris Alka Es un arranque Ok Todavía no tenemos Rival En la Conference League Así que veremos Como va eso 3 millones de euros Por los derechos De televisión Ok Buena Buena plata Para nosotros No mucho más Creo yo Para repasar Así que bueno Como hablamos Chicos Vamos a A tratar del año Que viene De que sea un año Donde Mejoremos Mejoremos Nuestra reputación Si es posible Terminar entre los dos Primeros De la De la liga Sería espectacular En caso contrario Llegar lejos En la Conference League Y bueno La copa Como dije antes Siempre es un objetivo Porque yo creo que A esta altura Yo creo que Digamos En un mano a mano Le podemos ganar A los equipos grandes Donde se nos complica Es en En la liga A 36 partidos Donde a veces Resbalamos Contra equipos Que no Que quizás No deberíamos Pero bueno En ese sentido Trabajaremos Para Para mejorarlo Así que Nos vamos a ver Para la próxima temporada No va a haber Especial de Transferencias Esta vez Básicamente Porque Como les dije Hace un par de días Que no grabo Prefiero hacerlo Y Y seguir grabando De todas maneras Lo más probable Es que no pueda Hacer periodo de fichajes Solo hoy Por ejemplo En un día Porque bueno Básicamente No tengo tiempo O sea Tengo tiempo Para el Football Manager Pero no Un espacio Para hacer un especial De fichajes Normalmente lo hago En un fin de semana Donde tengo un espacio De varias horas Para grabar Todo de corrido No tiene mucho sentido Para mí Hacer un especial De fichajes Si lo tengo que grabar En 3-4 días Porque se empieza A poner confuso No sé Que dije Que no dije Que mostré Que no mostré Tengo que volver A mirar los videos Es un tema Así que bueno Prefiero Hacerlo simple Sencillo esta vez Nos vamos a ver Para Seguramente sea Para la tercera ronda De la Conference League Y bueno Esperemos que sea Con victoria En ese campo Y veremos Que podemos reforzar Así que como siempre Chicos Gracias por estar ahí Nos vamos a ver En el próximo Sé que esto Se vino un poco largo Pero en la ver Especial de fichajes Quería meter los premios Y todo eso Acá Así que bueno Abrazo grande Nos vemos en el próximo Gracias por estar ahí Dejen un buen me gusta Como siempre Y suscríbanse al canal Abrazo grande Chau chau